En Will Up Nogales promovemos nuestra comunidad y su gente, y lo hacemos con mucha pasión, pero sobre todo con gran corazón. Con decenas de seguidores nuevos cada semana en nuestras redes sociales y colaboradores claves, estamos convencidos de que lo que hacemos está en el gusto de usted y de nuestra audiencia. Con entrevistas semanales, tocando temas diversos de interés social como salud, educación, cultura, negocios, entre otros, nos hemos ganado la confianza de miles de personas de esta maravillosa región, Arizona Sonora. En Will Up Nogales siempre estamos en búsqueda de nuevas alternativas, ideas vanguardistas acompañadas de nuevas tecnologías que nos ayuden a promover y posicionar nuestra ciudad fronteriza de Nogales a un nivel global. Lo invitamos a que no se vuelva a perder nuestras entrevistas, los acontecimientos y eventos más relevantes de nuestra comunidad. Síguenos por aquí en Will Up Nogales. Transmitiendo nuestra comunidad al mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Will Up Nogales, un programa más donde tenemos información muy relevante y sobre todo muy importante para la comunidad de ambos Nogales y de todo el condado. Y estamos ahorita aquí visitando la oficina del Mayor Arturo Garino, aquí en Nogales, Arizona, con el fin de que nos platique un poquito de todo lo que está sucediendo. Queremos platicar y que nos dé un poquito de un update o que nos actualice con información de lo que está pasando, de lo que está sucediendo aquí en Nogales y de lo que estamos viviendo en diferentes áreas y en diferentes puntos. Ya ves que hemos pasado por una pandemia, estamos pasando por una pandemia, tenemos fuegos aquí que se están quemando áreas verdes aquí en nuestra región. Hay diferentes situaciones que están pasando. Encierre la Garita que nos tiene muy golpeados a los negocios, pues sobre todo los del centro, ¿verdad? Y en general a todos los negocios de aquí del condado. Así que vamos a platicar un poquito de lo que se ha hecho, así como de los otros trabajos que se han realizado constantemente y que ha crecido, ¿verdad? Porque no todo ha sido malas noticias, también vamos a ver de lo bueno que está pasando y que es mucho. Así que bienvenido a Will of Nogales, Mayor, es un gusto y placer saludarlo. Y gracias por darnos la oportunidad de visitarlo y estar aquí con usted platicando sobre nuestro Nogales, que queremos tanto. Muchas gracias por darme la oportunidad y gracias a todos los que están oyendo ahorita Will of Nogales. Ya teníamos rato, ¿no?, que nos íbamos a juntar. Si no era por una cosa, era por otra. Pero yo le voy a echar la culpa a Edgardo, no a ti. Ok, sí, sí, por favor, Edgardo, porque él es el productor. Sí. Pero Mayor, yo sé que usted ha estado muy ocupado y trabajando mucho, así que, ¿por qué no echamos la culpa a alguien más? A la Cati. A la Cati. Ya me la culpa a la Cati, es cierto. Pero, fíjate, sí han pasado muchas cosas, ¿no? Ahorita, una de las cosas que estábamos hablando yo y tú antes de que entráramos al aire era de que, pues, de la lumbre, ¿no? Para empezar, ahorita la lumbre, el humo que están viendo todos ahorita en las calles de Nogales y en el condado. Es una lumbre bastante grande que está en los dos lados. En México y en Sonora, mejor dicho, y en Arizona, para el rumbo de la Peña Blanca. La Alamo Fire le llaman y casi llega al lago de Peña Blanca. De ahí están usando el agua ahorita los helicópteros para combatir esta lumbre, pero está bastante grande. Ahorita, a este momento, no tiene, no está, como diciendo el containment, que le llaman, está cero. No, todavía, y con estos calores, pues, no sé cómo le vaya a los que están peleando esta lumbre, pero esperamos que nos caiga una agüita, ¿no? Dicen que ahora va a caer, dicen. Esperamos que sí, y de hecho ha subido, ¿verdad? Ayer estábamos viendo que la cifra es de 2,434 hectáreas y ahorita ya hay casi 5,000 hectáreas aquí en Nogales, Arizona. Sí. Y en México, pues, ha crecido de 2,000 a 2,000 casi 500 acres, ¿verdad? Bastante. Se está viniendo de hace vino, se vino así de ese rumbo y, pues, ya sabes cómo son los vientos, ¿no? Todo el tiempo se vienen al rumbo norte cuando pasan así, igual como las lluvias, todo el tiempo empiezan en Nogales Sonora y se vienen al lado de Nogales, Arizona, sino que eso es lo que está empujando la lumbre para este lado, pero, pues, a ver, ojalá, ojalá puedan los bomberos contener esta lumbre, que no sea desparrame más, porque con el viento y con el calor es muy duro, es muy duro para ellos para que peleen esta lumbre. Y, de hecho, ya hay más, casi 100 personas trabajando, ¿verdad? Sí. Para condenar este incendio. Sí, sí, eso. Pero, pues, esperamos que nos caiga lloviecita y hay que pedirle a San Isidro Labrador, ¿no? Como los agricultores. Pues, dicen que anoche pegó un poquito, ¿no? Unas gotitas aquí y allá y se alborotaron todo porque lo estaba viendo en Facebook, ¿no? Pero no es todo, fue un alboroto. No, sí. Les digo, a ver, dicen que ahora posiblemente que en la tarde caiga algo. Pues, regularmente las lluvias empiezan más o menos con el día de San Juan, el 24 de... Esperamos, eso ya pasó. Pues, mira, te voy a decir, te voy a decir una cosa, que si no lleve para el día de San Juan, de perdida, pégate un shower. ¡Máñate! 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 No, añadí... Hay que ahorrar agua, mayor. Sí, así. Acuérdense que hay que ahorrar agua. Y hablando de ahorrar agua, fíjate que sí supiste que le estamos ayudando a Nogales Sonora con agua, ¿no? Sí, estuve leyendo unas notas de que han estado ustedes poniendo, por ejemplo, unas pipas en la línea. Sí. Y que han venido otras pipas. Sí, pues, todo el tiempo les hemos ayudado. Un ejemplo, el hotel, el Fray Marcos, tienen un contrato con la ciudad de Nogales por años, por años de tener la conexión de la línea. Ahí en la internacional, al Fray Marcos para esa área ahí, ¿no? Porque la presión para llegar a lo alto del hotel no la tienen ellos. Y todo el tiempo les hemos ayudado con eso, ¿no? Pero ahora se trata de toda la ciudad. Claro. Y nos pidieron que si podíamos ayudar, entonces hablaron aquí a la oficina, de la oficina del presidente municipal de Nogales Sonora. Y yo hablé con John y con el director de obras públicas para que se pusieran de acuerdo ellos. Sí, ya hicieron un contrato para ayudarles. Lo único que tiene el contrato, porque nos basamos en las reglas que nos da nosotros ADEQ de Phoenix, ¿no? Es un cierto porcentaje que nomás les podemos dar, ¿no? Porque se está vendiendo el agua actualmente, que se puede vender porque es a otro país. Y entonces cuando es a otro país, entonces te dan un permiso para que ciertas hectáreas y aguas se puedan dar. Que es mucha, es bastante. Posiblemente no se baje ese nivel mientras que se vengan las aguas. Ya cuando empiece a llover, pues ya se empieza a recuperar los plantos acuíferos. De ellos allá en Nueva York, Sonora, ¿no? Pero esta sequía ahorita no nomás es aquí, es en California, Arizona, Navarra, lo bajo de Colorado y Nuevo México. Está muy grande. Y eso está causando eso. Si a todos, a todos esta región nos falta que nos peguen lloveritas buenas y que se vengan los mansions. Dicen, eso dicen las gentes antiguas de los ranchos, dicen que si tienes un junio caliente, caliente sin agua, que el julio te va a ir muy bien con el agua. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto, esperemos eso. Y todo esto gracias a todos los trabajos que se han hecho de antemano, Mayor. Ya ve que ustedes han firmado acuerdos desde ese tiempo con hogares, ciudades hermanas, y cómo se han apoyado unos a otros, ¿verdad? Y pues seguimos viviendo, somos, al final de cuentas, estamos interconectados en muchas formas y qué bueno que también se da esta oportunidad para los dos nogales. Sí, y otra cosa que también hemos estado trabajando aquí en la oficina es de ayudarles posiblemente con el gobierno federal para, porque nosotros ya sabes, estamos ahorita arriba del 85% de personas vacunadas aquí en la ciudad y en el condado de Santa Cruz, y desde, estamos, los niveles de los casos muy bajos, todo está muy bien todo, personas en el hospital muy bajo, todo, todo ha bajado, ¿no? Se ha estado componiendo muy bien todo lo de la pandemia, este COVID-19, y entonces una de las cosas que a mí se me hace que debemos de ayudarles, y no nomás estoy hablando de Nogales, pero a toda la región, porque parece ser que el gobierno federal lo va a hacer, es de ayudarles con vacunas a las fronteras, porque eso nos va a ayudar, si nosotros les ayudamos con vacunas a ellos, lo que pasa es de que más personas vacunadas en hogares sonora y en la frontera, a lo largo de San Diego hasta Brownsville, Texas, ¿no? Más pronto personas se están subiendo al nivel que estamos nosotros en los Estados Unidos vacunados, más pronto se van a abrir las garitas para los que no son esenciales, ¿no? Y eso es lo que estamos ahorita buscando cómo trabajar, porque ya hemos hecho el esfuerzo de buscar cómo hacerlo con cartas a los congresistas, con cartas a los senadores, al gobernador, a los representantes, por todos lados, que abran la garita, que abran la garita, que nos ayuden con eso, pero todavía siguen usando el pretexto del COVID, y entonces a mí se me hace que ya debían de dejar eso por la paz, trabajar juntos los dos países para que todos estemos vacunados, para que se abra y siga el flujo del comercio necesario para que se vuelva a abrir otra vez las primeras dos cuadras de la frontera, ¿no? Que es la Morley, la Terrence, todo eso, ya ves cómo han estado batallando los negocios esos. Sí, reactivar la economía, porque están muy golpeados, están muy golpeados los negocios. Sí. Y sí se han comentado que se han mandado cartas en diferentes ocasiones por diferentes organizaciones, y la gente estaba esperanzada para este junio 21 que se abrieran, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues, se extendió un mes más, y qué bueno, pues, que ustedes siguen trabajando, Mayor, qué bueno que siguen insistiendo y dándole a conocer, pues, el impacto que está teniendo, pues, esta cierre de garitas, y qué bueno que también están buscando otras formas, como dice usted, ¿no? La de la vacunación, de las vacunas, que es lo que nos va a dar mejor hincapié para que se puedan abrir. Así que, fíjese que ya platicamos sobre el fuego, es decir, la garita, todo lo que está pasando, el agua, tenemos también un puente, ¿verdad?, un gas, que está pasando aquí, que ya también se ve muy avanzado. Muy avanzado. Y eso, pues, que nos va a dar una oportunidad, pues, para tener mayor flujo de productos que vienen de México. Así es. Y que haya más, una actividad, pues, más mayor, ¿verdad?, y mejor para la economía. Así es, pues, ese, el último reportaje que nos dieron, y cuando estuvimos con el gobernador hace unos días, con Bervino Nogales, este, el comentario de él y de los representantes del Departamento de Transportación del Estado de Arizona, este, nos dijeron que va muy adelantado, muy adelantado el proyecto, y esperan para que esté todo casi completo para septiembre, los fines de septiembre, sino que, ojalá que para entonces, en septiembre o los primeros de octubre, ya uno pase por el puente ese. Ahora, el puente ese lo que va a hacer, lo que esperamos que haga, es de que, cuando el tráfico pesado, está hecho más para el tráfico pesado, o sea, los troques de agricultura, de las maquiladoras, de cualquier negocio que se hace con México, para que cuando baje de la garita, de en vez de que se venga en la mariposa y luego quiera dar otra vuelta para subirse a la carretera como está ahorita, y que se hacen esas colas de troques, directamente se van a subir y subirse a la 19, e irse al parque industrial de Río Rico. Este, va a reducir una cantidad de troques en el camino de mariposa, pero recuerden que sí va a haber troques que van a bajar a mariposa porque los almacenes están en la Grand Avenue, y eso no se va a parar, pero ese embotellamiento que se hace en ese pedacito, se debe reducir, se va a hacer más mejor para el tráfico que se circula por la escuela, por el sistema de luces que va a haber abajo del puente, la circulación más fácil por la parte de abajo del puente, que debe reducir todo eso, y eso es muy importante, nos va a aumentar posiblemente y mejorar la economía por diferentes razones. El puente va a ser una cosa que va a mover el tráfico más fácil para que vayan a México y para atrás, y otra cosa, en la área esa, si alguien quiere, ya sabes que hay tres hoteles ahí, entonces esos hoteles van a poder circular los carros mucho más mejor, antes salían al semáforo ese y se maniaban ahí mucho tiempo, o si no salían por el lado de la escuela y se iban para el Grand Avenue. La manera que va a estar hecha ahora la circulación de tráfico va a estar más eficiente, sino que todo eso va a trabajar despacito, despacito, va a mejorar la economía para el camino de Mariposa y al norte de Nogales, pero lo que necesitamos es de que no nomás mejore eso, pero que ojalá cuando venga gente de México, que no nomás se suban en ese y se brinquen en la carretera y se vayan para Toczón. Eso es lo único que yo me pongo a pensar, digo yo, que bajen a Nogales y bajen a la carretera, y si no conocen que conozcan Nogales y si hay oportunidades de que compren aquí, hagan un poquito de gasto de dinero aquí, echar gasolina, quedarse en un hotel, fuera lo mejor. Sí, claro, eso es lo que platicábamos, ¿verdad?, de que como ciudades hermanas, o sea, dependemos en muchos aspectos, sino a veces eso es la economía, entonces lo que nos sucede a nosotros pues también les afecta a ellos. Entonces nosotros como una economía local, si la gente de Nogales viene e invierte en un comercio local, obviamente puede haber más capacidad de compra, y nosotros mismos vamos a consumir al otro lado, en Nogales Sonora, y pues así tenemos que hacer la economía, es como reinvertir en la misma economía local. Pues es una de las cosas, que si tú ves los viernes y los sábados, las filas de carros que se hacen para ir a Nogales Sonora, y que van, si no, son parientes, gente que quiere ir a visitar a sus parientes, que no pueden cruzar, pues, por el que no son esenciales, o van para San Carlos, o van para Hermosillo, o van a compras a Nogales, pero no vemos eso de A para acá, porque el gobierno nos tiene a nosotros las manos amarradas, por la cuestión de la garita, ¿no? Entonces, para tener un flujo de economía, tienen que estar abiertos los dos lados, y que se haga fácil, ¿no? El cruce, es igual como migración, ¿no? Hablan de migración y hablan de estas cosas. Si tú no te diriges en inmigración para facilitar los permisos y las visas para los residentes de México, para que vengan a los Estados Unidos, entonces se va a quedar igual, estancada. Y eso es lo mismo que nos pasa ahorita. Se manejan, pues, se manejan. Y todos los negociantes y los comerciantes de la Mollie Avenue, es una tristeza de ver esa calle así, ¿no? Es una calle que cuando nosotros estábamos chicos, ese era el mall de nosotros. No había mariposas, pues, era muy bonito todos. Y lo que pasa es que muchos tenemos ese recuerdo. Y nos acordamos de esos tiempos. Y como no lo vemos, pensamos, ¿qué está pasando? Pensamos, ¿por qué no está haciendo nada la administración de Mayor Garino? Porque si estamos haciendo todo lo posible, pero no es a nosotros que esa garita esté cerrada. Claro. Tiene que estar abierta la garita de la Mollie Avenue para el tráfico peatonal. Eso es lo más importante para todo ese negocio ahí abajo. Ahora otra cosa, Mayor. Cuando estábamos platicando, me tocó platicar con algunos comerciantes del centro. Y ellos están tan golpeados que creen que todavía, bueno, que creen que no van a ser posibles regresar. O sea, ya están desgastados, ya están sin dinero. Sí. Y se le va a ser muy difícil volver a empezar, ¿no? Es otra cosa que también nos vamos a enfrentar. Pues, mira, te voy a decir una cosa. Ahorita todavía no se puede, pero estoy hablando con el señor Kissinger y con la representante que tuvimos de consulta, de PAT, de financias, a ver si hay manera cómo podemos nosotros ayudarles por parte del municipio. Porque tenemos que, porque, mira, si cerraron ellos y ya no tienen empleados, no tienen manera cómo volver a abrir, sea porque deben renta, deben impuestos, deben todas esas cosas. Esas cosas, hay manera, yo creo, pero ahorita estamos viendo, a ver si se puede. No, no, no lo quiero asegurar, pero yo voy a trabajar muy duro para asegurar que se puede hacer algo. Busquemos manera para que nosotros podamos asistir a esos negocios en ese aspecto, ¿no? No, no decir, sabes qué, darte dinero para que compres y nada, pero, pero, para lo que viene siendo el agua, el drenaje, a, 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 los impuestos, a cualquier trabajo que necesites hacer para volver a construir lo que le llaman marketing, todo eso, yo creo que sí podemos hacerlo con ciertos dineros. Entonces, ojalá dentro del siguiente mes, mes y medio, vas a ver que vamos a empezar a trabajar en eso aquí en el municipio para ayudarles a los, a los, a esos negocios en la Morley y en el downtown. Ni uno de los negocios en la Mariposa tuvieron ese problema. porque lo que pasó es de que cuando el gobernador dio permiso que se abrieran los negocios que no eran esenciales, sea de comida, de ciertas cosas, de ropa y cosas así, entonces, ellos, con corporate, las compañías de ellos ya empezaron a abrir el JCPen y todos esos, ¿no? cuando quisieron hacerlo los negocios de aquí en el downtown, lo que pasaba es que no había gente. Entonces, pudieron abrirlos, pero sin gente, pues es igual que eso era cerrado. Y tengo entendido porque yo hablé con unos de ellos, como comentaste tú más temprano, me comentaron de que, pues, ¿cómo vamos a abrir si no llega más que dos personas todo el día? Entonces, tienes que pagar salarios a personas que estén ahí contigo y todo, y entonces, por un tiempo abrieron por dos horas nada más. Sí, claro. Hablan por dos horas, tres horas. Sí, por tres horas para ver que estaba, nomás para quedarse abierto. Y luego ya después pasé por ahí y muchas de las tiendas ya no tenían mercancía adentro. Y esas son las que más me mortifican porque si no tienen mercancía quiere decir que ya no existe la compañía. Ahora van a tener que, como le decimos, reinvent yourself, volver a decir, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a traer para esa tienda? Y eso va a depender mucho en el dueño de la propiedad que ayude para que se abra ese negocio y que pueda entrar un negocio ahí y que pueda salir adelante y por eso ahí vamos a estar nosotros para ayudarle con eso. Sí, sí va a tener que ver mucha innovación y mucho uso de estrategias, ¿verdad? De marketing para poder trabajar con ellos. Porque no podemos dejar abajo a la Moli. La Moli es una área histórica de Nogales y de este, y muchos de mi edad que estamos chavalitos, este, jóvenes, jóvenes, jovencitos, ¿no? No, si está, todavía mayor, todavía. Y todavía enverdecen como en los cerros, dicen. Tenemos ese recuerdo de la Moli, a ver, muy bonito. Todas las ciudades tienen un corazón y el corazón de Nogales, Arizona, pues está en la Moli. Así que sí, es bueno trabajar. Yo no voy a, yo no voy a dejarlos abajo y es más, esa fue una de, que comenté yo durante mi campaña que quería asegurar que eso no pasara, pero, ¿quién iba a esperar al año después de que entré al puesto de que nos pegara este COVID, este pandemic y nos causara todo lo que nos causó? ¿No? Y entonces ahora tenemos que salir de esto y como muchos dicen, no, pues ya no va a ser la vida normal. No, no, no se trata de normal. Tenemos que hacer una vida nueva. Nueva, diferente. Ya, normal se acabó. Normal nos, para muchos que es normal, ¿no? Una vida nueva, ok, ya, ya nos aventaron con esto por un año. Ahora, el mismo gobierno que nos puso en esta posición, ese gobierno nos debe ayudar a nosotros. Y entonces tenemos que asegurar que el gobierno federal les ayude a las comunidades más y te voy a decir que las que más están batallando y no estoy diciendo que no están batallando en otra parte de los Estados Unidos, es a lo largo de la frontera. Claro, son las más golpeadas. Son las más golpeadas. Oye, pero a pesar de que ha habido todo este retroceso, que ha habido la pandemia, que no ha habido gente cruzando, el gobierno de la ciudad sigue trabajando, ¿verdad? Así es. Siguen trabajando y han estado trabajando muchos proyectos. ¿Por qué no nos platicas un poquito más sobre esos proyectos que han estado surgiendo y que se han estado llevando a cabo? Pues mira, hasta ahorita, aunque tuvimos la cuestión de la pandemia y todo, desde que entré al puesto del 2019 hasta ahorita, más de 6 millones de dólares de pavimentaciones hemos hecho, ¿no? Aunque uno lo ve y dice, pues no parece, pues no parece porque son muchas calles, pero un ejemplo, se hizo en la Perkins Nogalito, se hizo la Magnet, se han hecho casi todas las calles de Valle Verde hasta ahorita, ¿no? Y diferentes calles chicas, tengo una lista aquí grandísima de, son 6 millones de dólares que hemos, y ahorita, y ahorita tenemos varios proyectos que ya tenemos en lista y todo esto empezó en el 19, ¿no? Porque, por ejemplo, el WIFA, el WIFA es un lono de agua, que para infraestructura de agua, ¿no? Y de drenaje, son casi más de 10 millones de dólares que recibimos en el 2019 para hacer los proyectos. Estos proyectos lo que tienen es de que se les va a cambiar a ciertas calles toda la infraestructura, a unas, agua y drenaje, a otras, la pura agua para, para, para que esté ya buena para los siguientes 30, 40, 50 años. Un ejemplo, en el camino Royal Road, está muy vieja a las líneas, ese va a ser uno de los proyectos que vamos a empezar y ese solo va a ser casi un millón de dólares y va a ser por compañías, no va a ser por los empleados de la ciudad que lo van a hacer, van a ser las compañías que van a entrar a hacer eso. So, el día 28 de este mes van a empezar lo que viene siendo seleccionando los ingenieros que van a trabajar en ciertos lugares, ese es arriba de 10 millones de dólares de trabajo que vamos a hacer. La calle Nun, la calle Nun es una de las calles también más viejas, esa ya tenemos un millón de dólares que recibimos, a esa se le va a poner también líneas de agua, servicios a las casas y se va a pavimentar desde la Magnab a la Sonorita y ese también lo recibimos el año pasado, a los principios del año pasado ese préstamo. No puede uno hacerlos inmediatamente porque al recibir el préstamo y la beca lo que es empieza el departamento de ingenieros y de obras públicas empiezan a trabajar con los ingenieros y hacer todas las pruebas que se necesitan de saber para ver quién y entonces ya se selecciona se hace lo que le llaman el documento de construcción y cuando se hace el documento de construcción se selecciona la compañía que va a hacer el trabajo y salen le llaman bidding process lo tienes que mandar afuera a veces toma un mes dos meses para hacerlo para que seleccionen y ese nos lo presentan a nosotros para decir esta compañía la que va a trabajar allí a los regidores ese es uno de los trabajos sino que estamos haciendo el departamento de ingeniería seleccionó las calles que más dañadas están y entonces hemos hecho unas calles que son chiquitas por ejemplo el pedacito de la zonoita tres pedazos la Laramore y todo pero esas calles no se habían pavimentado en 70 años entonces estamos haciendo esos pedacitos ¿por qué? porque esas calles están conectadas a la calle principal que va a circular el tráfico que ya se hizo por ejemplo la Wounded la Wounded ya se hizo pero nunca no se había hecho la zonoita la West y la Laramore ya se hicieron esas están conectadas no sé si las has visto entonces así estamos trabajando y vamos a seguir trabajando de esa manera y nomás les pido a los residentes de lugares que no se desesperen tengan paciencia vamos a vamos a trabajar en muchas calles cada vez que pongo una calle que pavimentamos en Facebook me empiezan todos a decir ¿sabes qué? Mayor ¿y mi calle? ¿cuándo? ¿y mi calle? ¿cuándo? y eso iba quería checar aquí en Facebook si había alguna pregunta o alguna por parte de la audiencia ¿verdad? sí ahí nos va a avisar Edgardo si hay alguien que está al pendiente alguna pregunta Mayor ¿es los pedacitos que son desesperados? sí estos pedacitos no los pagas sí pero tenemos muy buen crédito nosotros los que los que no pagas son los de Sigo CDBG el WIFA es un loan es un préstamo los otros son grants caen debajo has oído colonias la NUN se va a hacer con las colonias y sabes que nosotros Yuma yo creo que es el que está primero que nosotros pero nosotros estamos segundo en todo el estado a lo largo de colonias que hemos recibido más dinero que hemos recibido más dinero desde el 19 hasta ahorita que se han hecho calles con las colonias se hizo la Perkins la calle Perkins y ya sabes que colonias no puedes llevarte ese dinero a ciertas partes no más en el área que están designadas y la NUN el millón de dólares son como 844 mil dólares que viene de ellos y nosotros vamos a poner un 150 mil dólares también para hacer match para completar para que se haga completo el trabajo sino que si hay muchas cosas muy programadas y se los digo pues esto esto no empezó ayer empezamos desde desde que entré al puesto en el 19 y fue cuando empezamos a sacar la mayoría de ellos y a pedir el dinero y luego en el 20 seguimos con eso aunque no se podían hacer muchos trabajos y muchas compañías no estaban saliendo a hacer esas cosas no estábamos haciéndolo todo virtually y ahora vas a empezar a verlo este año y el siguiente año vas a empezar a ver esas cosas que van a empezar a salir adelante sino que hay hay muchas cosas que vienen para Nogales en ese aspecto y otra cosa que yo sé que les va a interesar mucho a todos los que están oyendo el Techea Park el Techea Park si se hablaba de un escenario ¿verdad? ya se va a empezar la ingeniería se va a empezar a los fines de este año en el presupuesto le vamos a poner 500 mil dólares a ese para lo que viene siendo matching y va a ser va a ser un trabajo de más de un millón de dólares y van a ser dos fases la primera fase es que se haga todo completo con los baños nuevos con las ramadas nuevos el basketball en la área de caminar la vedera donde va a ser de caminar se va a ampliar el parque para que jueguen los niños ahí baseball y soccer y luego se van a poner un juego de resbaladeros y columpios para los niños bien grande bien bonito la segunda fase va a ser el amphitheater no sé si has oído de ese y ese va a ser en la parte de atrás en la vía coronada y ese va a ser para que tengan música en la tarde mariachis y todo eso sino que va a estar muy suave tener este parque aquí para que puedan traer a sus niños a divertirse en el parque y hacer una carnita asada pasar un tiempo ahí muy a gusto mayor pues una comunidad saludable que se ejercita que tiene distracción recreación pues es una comunidad que es vibrante sobre todo que ayuda para que tengamos una mejor calidad de vida no considerado no se ha visto oportunidad aún para hacer una ciclovía todavía no se ha visto ese detalle como una ciclovía o sea estamos hablando de que cuando estén trabajando en esos proyectos y en una oportunidad pues también considero yo creo que es muy importante pues para la ciudadanía tener un lugar donde caminar donde hacer bicicleta hay uno en Monte Carlo ya verdad que se lo esté trabajando pues sería otra buena oportunidad pero mira lo que estoy trabajando yo ahorita y todavía no me han respuesto los del departamento de transportación es el que lo que le llaman bike routes porque no saben muchos que la avenida Grand la Royal y la Mariposa y el Tucson y el 89 es del Estado entonces son las únicas calles que tienen posiblemente el espacio para hacer un bicycle route pero es muy dificultoso para que el Estado tome la responsabilidad de poner un bicycle route pero si lo están viendo el trabajo que tenemos ahorita que ya se votó y también se votó el año pasado en el 2020 ese es un bicycle route y un trail que le llaman for pedestrians para caminar y para todo empezando de donde está la Baffert se va a ir al norte va a dar vuelta se va a ir por la Frank Reed se va a ampliar la calle en la Frank Reed va a haber bicycle route ahí banquetas nuevas y pavimentación nueva en frente de la High School todo eso se va a hacer debajo de eso y va a haber las banquetas que se van a empezar van a empezar a ver ustedes que van a empezar a salir en construcción para posiblemente al terminar de este verano va a ser desde la entrada de Middle Hills en la mano al oeste donde está el Vías banquetas desde allá hasta acá a que lleguen a donde está el tractor supply ok va a haber banquetas para que la gente camine va a estar muy sino que todo eso se estaba haciendo y eso también se aprobó el año pasado y eso y hay unos regidores uno especial no te voy a decir el nombre pero que bueno que lo hace se desespera pues se desespera este regidor de que de que dice pues por qué tanto tiempo es que es que cuando uno recibe las becas tiene todos los documentos tienen que estar bien hechos tú has trabajado con becas tú sabes que cuando te dicen el dinero se va a usar para esto para eso nomás se puede usar te pueden dar un millón de dólares pero no es más que para ese fondo restringido y entonces cuando haces eso en muchas becas ellos te piden unos requisitos muy diferentes que pidiéramos nosotros si fuera dinero de la ciudad para gastar como para ciertas calles chicas ellos te piden qué compañía va a hacer el trabajo cómo está el material debajo de la calle cómo está el sodio cómo está la compasión cómo está todo te piden para cuando ya das todas esas medidas todo el departamento de ingeniería ya pasó medio año son muchos assessments y estudios de ambiente de medio ambiente y no empiezas a gastar el dinero y luego ya te olvidó hasta cuando fui cuando pediste el dinero de tanto tiempo que estuvo el dinero ahí y entonces esas son las cosas que pasan pero se van a se van a lograr muchas cosas y y y y no nomás en eso no en se van a lograr cosas en en maneras cómo se va a hacer todo lo posible para para mejorar la economía ¿no? y y y es muy dificultoso mejorar una economía en una frontera porque quieres traer negocios de afuera para que se establecen en Nogales ¿no? pero ¿cómo vas a hacer eso si no tienes por ejemplo ahorita con el COVID con el cierre de la garita cualquier otro negocio que quieres dice no pues no me conviene ir a Nogales ahorita si claro no ya sabes tú sabes eso tú has estado trabajando en esto muchos la ven diferente pero pero si no nos hubiera pasado lo que nos pasó por un año te aseguro que hubieras visto unas cosas porque estuve trabajando con unas personas que estaban muy interesadas de afuera del estado con Nogales tuve varias citas aquí pero todo se mañó es más la semana pasada hablé con uno de ellos y todavía están muy interesados en Nogales es más están más interesados en venir a poner un negocio en Nogales y a construir Nogales que en cualquier parte de Texas porque como vinieron conmigo ellos me dijeron no hay nada con Texas o California queremos con Arizona y pues yo estuve hablando con ellos pero tuvimos dos tres sesiones pero hasta ahí llegó todo y todas esas decisiones que toman las empresas para invertir en una ciudad pues es también parte de que ellos ven cómo está la infraestructura las calles arregladas que hay accesos fáciles para llegar tus camiones cómo se van a mover cómo van a llegar y todo eso es parte de una inversión y de estarse preparando para poder tener mira lo que me dicen a mí que es más importante para una ciudad para atraer escuela buena que tengas una escuela buena para los hijos de ellos hospitales y tener un gobierno sano y que tenga un gobierno que vean ellos sabes qué podemos trabajar con ellos para construir para ciertas cosas que tengan las puertas abiertas y conmigo aquí y yo se los he dicho a ustedes tengo las puertas abiertas aquí para cualquier persona que quiera hablar conmigo y desde durante el COVID no tenía las puertas abiertas pero tenía el Zoom abierto el Zoom abierto y nos consta mayor nos consta mayor que siempre he estado pues al pendiente de todo lo que está pasando y así la única manera yo que voy a poder trabajar con personas es tener esa transparencia también y que cuenten con nosotros que la ciudad tiene un presupuesto sano un presupuesto que se va a gastar para los servicios de los residentes de Nogales asegurar que tengan su policía y la bombera también todo y obras públicas todos trabajando bien para todos los residentes y para cualquier persona que quiera venir a Nogales y eso lo hemos trabajado aquí lo hemos trabajado muy duro ojalá yo quisiera decir que ojalá pudiéramos tener a todos a todos entonces a gusto pero es imposible es imposible porque al entrar al año me tocó hablar con unos de los negociantes de la MOLI estaban muy no estaban a gusto para nada no importaba que les decía yo no estaban y no te lo dicen ¿sabes qué? no estás haciendo nada tú no te lo dicen nomás están muy inconformes pero es por todo lo que está pasando es fuera de alcance muchas veces ¿verdad? pero ustedes han estado trabajando como hemos visto en las cartas con todo y otra parte también que es muy importante del señor mayor de que la comunidad artística la comunidad de artistas están hechos su trabajo también en el centro y hay unos murales muy bonitos Carlos Ete están trabajando los jóvenes también de aquí de los jóvenes con el superintendente Alfredo Velázquez haciendo otros otros murales muy bonito y yo creo que es otra forma también de traer y cuando menos que la gente venga a ver sí porque muchas veces tú sabes posiblemente de que no haya una tienda que esté abierta o que quisieran ver que estuviera abierta en la mole pero con los murales con las pueden venir y decir ¿sabes qué? mira voy a ir a ver los murales que están saliendo aquí tuve dos representantes del county del condado y debajo del heritage si sabes tú has estado parte de eso bueno tienen 15 mil dólares estuvieron conmigo aquí la semana pasada y van a hablar con un artista local y andan buscando el espacio donde yo les dije que lo pongan en un espacio donde se vea más para gente que venga de afuera por la Grand Avenue posible o la mole y le dije una parte donde no lo escondas en una esquinita y me dijeron que sí sino que yo voy a trabajar con ellos tú sabes que yo soy artista yo pinto y hago todo y entonces le dije yo trabajo con ustedes 100% en lo que vayan a hacer y aquí se fueron a hablar con el Corey para ver si podían usar ¿te acuerdas donde estaba aquel que quitaron enseguida de la cinderela el mural a ver si podían usar ese pedazo ojalá que los Corey le hayan dado permiso porque yo le dije esto era perfecto poner algo ahí con un artista sino que esos colores chiantes esos colores bonitos te atraen la atención ahora nomás necesitamos de buscar como quisiera ver yo en la mole unos cafecitos unos restaurant chicos algo que se hiciera para ir a caminar para ir a tú sabes es más en mis tiempos el olor de las palomitas se les quita el crez desde el crez hasta la Alice se olía ¿verdad? se podía entonces tú sabes esas cosas comidas comidas atraen mucho a gente que vaya para downtown porque al momento que tengas gente con obras de arte comidas y todo circulando caminando ahí van a ver artículos en las ventanas de las tiendas y a lo mejor les gusta para entrar a comprar entonces es el mismo movimiento y ojalá se pudiera hacer eso porque a mí se me hace que es muy importante pero como te lo dije un poquito más antes va a deber tener mucho mucho que ver con los dueños de las propiedades ellos tienen que hacer son clave sí porque de decir ¿sabes qué? ¿por qué no abren algo aquí? pues sí pero como a lo mejor el dueño no quiere rentar o sea entonces primero y ese es para el rumbo que voy yo de tener unas sesiones con los dueños de las propiedades no actualmente con los que están rentando con los dueños y los que están rentando pues es porque ya está abierto está muy bien que siga el negocio pero las que están cerradas completamente quisiera hablar yo con ellos porque se me dice que mi esposa habló contigo de su verdad para las propiedades sí y porque queremos tener unas sesiones porque ¿en qué les podemos ayudar nosotros a ellos? claro para poder ¿qué negocio quieres ver en tu edificio? ¿qué es lo que quieres tú? ¿qué es lo que? y va a ser un trabajo en equipo muy grande también señor Mayor porque incluyendo los propietarios incluyendo la ciudad los departamentos de los permisos las reglas el fire marshal todo lo que interviene pues van a tener que juntarse ¿verdad? para poder tomar hacer todo esto más fácil eso es lo que te estaba comentando un poquito antes de que eso es lo que quiero trabajar yo para asegurar por ejemplo si los permisos están muy caros o que la ciudad que pueda hacer para ayudarle con los permisos son incentivos son incentivos para los negocios y nosotros como gobierno debemos de ayudarles para que salgan adelante no decir ¿sabes qué? te voy a comprar el edificio para poner lo que yo quiero aquí eso no hacen ciudades pero de ninguna manera nosotros tenemos que buscar y decir ¿sabes qué? ¿quién quiere entrar ahí? ¿qué quieres? poner un restaurante vamos a ver qué se necesita para restaurar qué permisos trabajar con el condado nosotros para que se ayuden y te aseguro que el condado no va a negarte nada viendo ellos cómo están las condiciones ahí abajo en la mole y es más si nosotros somos parte de que se hagan las cosas de esa manera para facilitar la oportunidad que se haga los negocios y para ver esa circulación de gente gente peatonal y gente en carro sea lo que sea buscar una manera como hacerlo yo creo que eso sí es clave y es importante y qué bueno que se están viendo todos estos temas y qué bueno que se están platicando señor mayor pues para poder crear una mejor una mejor comunidad se dan de cuenta nosotros estamos interesados en esta en esta población porque aquí vivimos aquí viven nuestros hijos y aquí estamos nosotros trabajando y queremos que se lleve de la mejor forma ¿no? y que más que usted que ya con la experiencia que ha tenido de otros años la vuelve a retomar y la vuelve a traer pues para poder accesar más fácil a los fondos a las oportunidades y cómo hacerlo aterrizar todos esos proyectos que son grandes y que son muy importantes para nuestra economía y para nuestra sociedad es una tristeza a mí que se me echó de perder un año con el COVID para decirte la verdad pues no nomás a mí pero a todos los hogares a todas las personas y lo siento mucho por todos los que tú sabes perdieron perdieron a un pariente a sus queridos y es una tristeza eso y este y de ver esto de nunca se lo imagina uno yo cuando entré en el 19 lo primero que empecé a pelear con el gobierno federal es el alambre que pusieron en el cerco otra cosa el muro que todavía está ahí que no han hecho caso no quieren hacer caso de quitarlo ni nada que no es una cosa bonita para la ciudad y empezar con eso y luego entrando al año que me con el COVID y que pasa esto ni te imaginas por lo que estábamos pasando aquí en la ciudad nosotros con eso era era muy muy y los dos meses que nos tuvieron en lockdown completamente era no era es feo feo pero pues eso fue mundial pero pues hay que hay que despertar el mundo ya estuvo bueno ya hay que volver para atrás y a trabajar y este más para para ciertos locales aquí en Hogales pobres no porque hay unos que les fue muy bien oh si si porque tú sabes tenían su comida restaurant uno de la comida es una comida que es esencial es esencial y eso se quedaron abiertos no tuvieron ningún problema pero pero este lo que viene siendo la gente que vendía ropa o cualquier otro artículo diferente pues ellos se les cerró se les cerró la puerta se les cerró la puerta completamente señor mayor pues es un gusto platicar con usted y gracias por darnos todos estos updates verdad y toda esta información que actualizada de lo que está pasando hay alguna otra cosa que no hemos comentado y que le gustaría hacer le saber a la ciudadanía pues si trajeron lonches si hay si hay si trajimos lonches no son mentiras pero este no trajimos lonches estaría muy temprano señor mayor si pero fíjate hay mucho que hablar hay mucho que hablar no pero este que si lo hacemos otra vez con el favor de Dios y te voy a dar un update y podemos hablar del presupuesto porque lo vamos a aprobar el lunes ya completamente y es bastante grande casi 82 millones de dólares y este y ahí te voy a poder explicar más y como vayan saliendo las obras que cuando ya van a empezar a trabajar la construcción quisiera volverme a juntar con ustedes y para que vean todos los residentes se los se los pido be a little patient we're gonna get a lot of work done vamos a hacer todo el trabajo posible para todos y yo sé que que posiblemente hay unas calles que están más dañadas que otras porque en el aspecto de las calles parece ser que eso es lo que más uno quiere ver que se haga en la ciudad de Nogales y si es cierto por años y años y años muchas calles no se no se construyeron de una cierta manera como se hacen hoy en día y y se dañaron mucho y nos estuvieron manteniendo ahora tenemos un proyecto diferente con los con los departamentos de obras públicas ellos van a continuar trabajando en las calles las que se necesiten de ser nuevas se van a ser nuevas las que se necesiten de reparar se van a reparar sino que los números que les comenté más temprano es lo que se ha gastado en esos trabajos y lo que tenemos para gastar sino que ahorita ahorita nos va a ir de una manera poquito dificultoso porque estamos esperando a los ingenieros pero lo que puedan hacer los empleados de la ciudad lo van a hacer ellos lo otro lo van a hacer contratistas pero vamos a seguir adelante y otra cosita que se me olvide adelante ojalá podamos ponerle las luces al estadio de soccer y donde caminan muchos en la high school Pearson porque las luces ya probamos las luces nuevas para el estadio donde está el memorial park le van a poner luces nuevas las luces de ahí las vamos a poner en el parque acá sino que va a haber más posibilidad de que caminen en la noche y jueguen soccer en la noche los que les gusta el soccer también mayor pues muchísimas gracias muchas gracias por estar con usted y gracias por toda la información y por su trabajo muchas gracias lo agradezco mucho gracias mi amigo por el burrito que me trajiste en la mañana bueno despedimos para hacerle su tiempo su atención transmitiendo nuestra comunidad al mundo